Que claro nos está llamando aquí a través de los celulares para Ernesto de Cajalotepec El doctor de mis camiones será el doctor de los camiones que cuando nos quedamos nos va a traer Nos hace ni más ni menos que el rescate y no nos cobra Muchas gracias Ernesto, para Lalo, toda la gente del taller mecánico allá en Atlixco Del taller mecánico diésel, colonia, el popo, muchas gracias Con los mejores precios y con la fina y muy grata atención Muchas gracias carnalito Ernesto El señor Gargola Cocone y su esposa Fanny Próximo Gargolita, San Matías, Cocoyotla, Chulo, Huicho, Yometoskla Con el reino de los dragones de la Mosa, Narbolito Coma Los chamangos longos, el vercho, su verchito, la chica, su rap Lupita, Chuley, Natacha, Nunca es suficiente, Santo Tomás, Chaula, Chusa El esparque, todo el barrio, Grifo, Fercho, Ferchito Siempre contigo Gargolito, mis amores De Santa Clara somos orgullosos Estamos contigo Carosella, nos reportamos La organización número uno Los que payasos Santa Clarita llegó mi compadre Jorge Martínez, sonido Antillana Muchas gracias por el apoyo Mi compadre Antillana Cuando tocamos solitos casi no va a hablar Vamos a entregarle esta rola Esta rola para mi compadre Dexter la subo mañana a su canal Se llama, se titula La Gaita de los Botecitos ¡Dale! ¡Dale! ¡Sonido Fania! ¡Sonido Fantasma! ¡Malibúdica! ¡Rusel! ¡Oyen Cacalo TV, Chiquillo, Gazuelas ¡Michelada La Bruca! ¡Michelada de a mí presente! ¡El chino de las hamburguesas! ¡Cómo dice! Sube el ingeniero un poquito Para Betty la Fea El poeta de Amazot A todas sus hermosas chicas negros ¡No, no, no! La Gaita de los Botecitos De este TV presente ¡Ándale! ¡Ay, que bola buena! El tiempo pasa, las cosas cambian Pero lo mejor en el recuerdo Las mejores aventuras jamás se olvidan La gente de Toluca Para la fe, yo sí ¿Usted es la fea? ¿No, verdad? Los chicos boxers Cacitos, Chiquillo, Yalpini, Rubo La Catalana de Sur 13 El famoso Alex Adiacito, La Chela, Chiquita, La Más Borracha Ronito, Lultima Tía Chilique, Chinos, Forever, Robert, Pequeños, Dorantes Creaciones, Edward Johnny, Chico Alucento, Locas, Puebla, Tlaxcana Videofilmaciones Pastrana Dígale con 10 El pati, pati, chulo La Danza de los Botecitos Inspector Ardíaz Somó a la chica Cuepa Todos tienen novias Menos el pati, chulo Sabroso Malditos Guerrero Sancuichos Mi mamá me dijo Ponte tu Rosario Vas a representar a todos Barrio Por el del invierno Desprendeado Boboque Santos y la chica CMD Presidente Areli Liria Barrio 13 La Armatías Cocoyotla Toda la familia Tepo Zayana Gristo Adelé Con los compadres De sabores Sancuichos Omari Caralologo San Gregorio Boboque Apac forty Madre Chicas Where Who Soy Coca 97 Hoy contigo mami chulo Suave La hermosa Andrea Contigo el sabor, amor, amor, el vago Que bonito tema Desde el lado mis enjaos El colega del sabor, el clascanancingo Tus cuatro amores A Nelly A Nelly y Aldo con el quinto, el sabrosismo Sobre a Manu Minero, clascanancingo Allá nos vemos Próximo mes, clascanancingo Suave Póngale, sabor Un pintor pintó una rosa, un pintor pintó un clavel Pero nunca pudo pintar Esta noche El doctor de una bonita mujer, Sandy te amo mamacita Con mucho amor Llegó mi compadre Jorge Martínez, sonido antillana También las chingas Jorge Para las H6 Hermanos o nineros, calidad tres estrellas Es la César Israel, todas las piedras Siempre adictos al hueco Hueca Uva de las 116 El baño de las 16 Acércame lo más y más De este lado El colipitugo, Rubén y Chisma Uva y César Israel, malditos quipitos en jaos Qué bonita cartulina Qué bonita cartulina El papi chulo, Cholino Carrusel, Ramiro Carrera Desde San Andrés a Suñetra, toda la bandota Somos los chamacos sin sentido Para Alberto Rosa, bebé de Lerder y Pepa Es en Galáver, Harley Chava, Coquita 97, el Mursa Para Alberto Chiriluji Es ardiente sombra Es en Coca, hoy contigo chamacos carruseleros de mis amores Ándale Para Stadi, Mari, amor, 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 fantasma Y los trescientos de la zapata Ya llegaron los gemelos Uno y dos Pues a huevos que tiene que ser uno y dos Si no, no serían gemelos La buena de Casillón, el perro Para el pistón y el tono, la zapistomanía Sus treinta de tonalcicla Y Zahiro House Para hacer un tres hay que rimársela Ese coro para el buen de respeto Saberlo hace un tiro, Chilal del barrio, tres de tres de raza loca Dale bonito La guaracha De los motociclos Ya venimos, ya llegamos Carrusel siempre te apoyamos V de la 16 Presente siempre estamos Jerry Pollo Globo Ese es Rubén Abre Para Sonido Arce 3 y el Fantástico Siempre Carrusel de mi corazón Que bonita rola Ve como dice Johnny Cruz Y Somos la Chilanquita No nos reportamos contigo maldito primo raza loca Para Michael Terry Chamba Chemi Solidario Crazy Dale Cada relación presente raza loca Dale Forte Carrusel Abollando esta noche Anahí Martínez Gemelin Lanzi Que bonita rola San Maldín, Glapala y el famoso Cayaber, Arcachas, Yasumiatla, Pásalos, entre espadas y plopasios, el sandado del barrio, nunca nos hemos escuchado, Bartolocos, esta noche es para Juanito, la gente de San Juana me cae presente, el travieso San Bomero cruciendo los guitos huichos, llegó el chupón, chicario, choque, el gordo traviesa, Temazo, San Juan me cae presente, ágale para mis caritos chiquis, las más guapas, más guapísimas, las chicas, el fraco, para la buena del amor y su amor, el abuelo, deberías andar con un joven, no con un abuelo, se va, se va, y el vago, ya se va. Carrusel de las Américas